Stormy Daniels, la actriz porno involucrada, reveló en una demanda que el pago fue parte de un acuerdo de confidencialidad. Rutgers, la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, pidió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética de Estados Unidos que investigue el pago que habría efectuado el abogado de Donald Trump a una actriz de películas pornográficas antes de la elección presidencial de 2016. La organización no gubernamental alega que el pago de 130.000 de dólares no figura en los formularios de ingresos y gastos de 2016. Leer, actriz porno demanda a Trump por acuerdo de confidencialidad Stormy Daniels, la actriz porno involucrada, reveló en una demanda que presentó esta semana que el pago fue parte de un acuerdo de confidencialidad a fin de asegurar que ella no compartiera detalles del amorío que sostuvo con Trump. Leer, actriz porno amenazó con romper acuerdo con Trump días antes de elecciones de 2016 con información de Foro TVJLR, Donald Trump, Estados Unidos, Washington, D.C. Televisa, presenta.